Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas Contra Zombies Garden Warfare Ha pasado ya un tiempecito, pero bueno, poco a poco voy consiguiendo un poquito más de tiempo para poder grabar vídeos un poquito más extensos Como son los de Plantas Contra Zombies Garden Warfare y como veis estamos en el menú para deciros dos cosas importantes Una de ellas ya la he dicho en el vídeo de hoy de Plantas Contra Zombies 2, It's About Time, lo de... Que se ha confirmado ya por PopCap, incluso hay vídeo de la versión de Play 4 y Play 3 de Garden Warfare Va a salir el 21 de agosto, es decir, que todos aquellos poseedores de una Play 4 o una Play 3 vais a poder jugar a Plantas Contra Zombies a partir del 21 de agosto Como muchos de vosotros me habéis preguntado eso, que si alguna vez saldría y tal, pues os lo digo ahora al principio del vídeo Y los de PC, como he dicho también en el anterior vídeo, sale el mes que viene, sale en junio, el 16 o el 19, no me acuerdo exactamente cuál es la fecha exacta Alguna de esas, entre las dos mechas creo que está Ahora mismo no lo sé de forma exacta Aparte de eso, una vez dicho eso, que es algo importante Deciros que ya han metido los micropagos en Garden Warfare, ya los han metido Pero la verdad es que son sorprendentemente baratos La verdad, el más caro son 10€, con eso os digo todo Diréis, jueves, 10€ barato Ya, pero teniendo en cuenta los precios que podemos encontrar por ahí Pues la verdad es que es bastante barato Si nos vamos a tienda de pegatinas, veréis abajo que pone comprar monedas Esto es totalmente opcional Totalmente opcional, o sea, no te modifican, no te hacen pagar skins, no te hacen pagar nada Porque ya sabéis que una de las cosas importantes de Garden Warfare Es que todo lo desbloqueas jugando Y se va a seguir pudiendo hacer así, exactamente igual, lo único que ha metido el método Para que vosotros podáis comprar monedas, en vez de jugar las partidas Comprar las monedas con dinero real Tenemos 13.500, que es 1€ Que 13.500 monedas las puedes conseguir en una partida buena de Jardines Cementerios 30.000, que es un sobre de los de Zombos Down Son 2€ 85.000 monedas, 5€ Que con 85.000 te consigues 2 personajes, es decir, 2 personajes del tirón Por 5€, quien no tenga tiempo o quien desea hacer esto Pues oye, tiene la opción La opción de jugar va a seguir estando Y luego, 10€ la más cara, 200.000 monedas Que te sacas unos cuantos personajes No está mal, a ver, no soy fan ni defensor de los micropagos Es simplemente una opción que si quieres la coges Y si no, no La opción de jugar gratis sin limitación la vas a seguir teniendo Pero bueno, hay que informaros Yo como subo muchas plantas contra zombies Cualquiera de los que haya Pues creo que debo enseñarlo Bueno, una vez he enseñado esto Como veis no hay ningún sobre nuevo ni nada por el estilo Así que nada, vamos a ver si puedo enseñaros el zombie que tengo desbloqueado Y si no, pues haré un corte y empezaré directamente la partida Pero bueno, vamos a intentar hacerlo todo seguido Jardines, cementerios Vamos a buscar partida Me imagino que costará, no han puesto precio Me imagino que costará 40€ Como costó la versión de Xbox One Que la tengo aquí, por cierto La versión de Xbox One Por si lo queréis saber que está confirmado Va a 900p de resolución 60 frames por segundo Pero esos 900p está reescalado a 1080 La versión de Play 4 está a Full HD Sin reescalado Es decir, está a 1080p reales 60 frames por segundo Por lo que, mira Mejor, mejor que un reescalado Sino que sean 1080 reales Estamos en cañón Cactus de noche, jardines, cementerios Vamos a ver si puedo cambiar O si estoy en el equipo de los zombies No me vas a dejar A ver si me hago un infiltrado otra vez No estaría mal, eh Bueno, vamos a ver Aunque sea, voy a ir probando con Vamos a poner La verdad es que hay tanta carnívora No es que sea muy fan de ella Ya lo sabéis Bueno, vamos a jugar un poquito Con la flor de fuego Mientras estamos A ver, ¿qué pasa? Ah, vale Que están los equipos Totalmente igualados Qué pena Porque estamos justo al inicio Bueno, no pasa nada Vamos allá Ahí estás, maldito Toma ya Derogado Vamos a ver si consigo defender esto La verdad es que la versión de Xbox One Se ve muy bien Tampoco hay que ser Muy exagerado, ¿vale? Porque también hay que tener en cuenta una cosa El tema de la resolución Le damos muchísima importancia La tiene ¿Por qué la tiene? ¿Qué pasa? ¿Se ha quedado jugado? Sí Se ha quedado bugueado totalmente Bueno, pues vale Por la pareja El tema de la resolución es importante Lo que pasa es que le damos demasiada importancia muchas veces Si es verdad Yo soy de los que piensa Que tiene que ser obligatorio 1080, 60 frames por segundo En todos los juegos Y si no Mantener los 1080 O que sea 900p Pero mantener los 60 frames Los 60 frames es lo que más Es lo que más importancia tiene para mí Pero bueno La verdad es que teniendo en cuenta que Esto lo comento más que nada Porque cuando salga la versión de Play 4 Yo la versión que voy a jugar Va a ser la de Play 4 La de One seguramente no la juegue Más que nada porque será una versión Pues a nivel de calidad visual Va a ser superior Aparte de que a mí me gusta más jugar en Play 4 Básicamente Me gusta más el mando Me gusta más la consola en sí Pero bueno Eso no quita para que sigamos disfrutando del juego Que es lo que importa realmente Muchas veces la consola es lo que más importa Si no los juegos Solo realmente importante Pero lo decía básicamente porque viene Vamos Viene bien decirlo Porque cuando salga la versión de Play 4 Voy a cambiar de versión Segurísimo O sea lo tengo muy 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 claro Así que Vamos a ver Por cierto Vendrá con todos los Los DLCs Es algo obvio Y PopCap en el vídeo Enseñando la versión de Play 4 En su estudio y tal y cual Ha dicho que va a seguir sacando DLCs Para ambas Para ya Para todas las versiones Evidentemente Ya voy a hablar de todas las versiones De forma gratuita Por lo cual Me quito el sombrero Ante esta compañía Me lo quito Vamos O sea Bravo Bravo Las cosas como son Ya sabéis que yo soy muy Muy fan de plantas contra zombies Pero cuando las cosas Se hacen bien como estas Hay que decirlo Estoy aprovechando para jugar esta partida A partir de que ya llevaba tiempo Sin enseñar Sin jugar plantas contra zombies De hecho la última planta Que enseñé fue el faraón Para explicaros un poquito El tema de De bueno De la versión de De Playstation y tal Así puedo Aprovechar el mismo vídeo Para hacer Dos cositas a la vez Bueno como soy médico Voy a curar Porque me estaba centrando En una cosa Que era errónea Eso está claro Ahí Y luego cuando juguemos Al zombie Pues Hablaremos del zombie Como tal Que la verdad es que No lo he utilizado Ya lo veréis cual es Aunque lo estaréis viendo En el título Es que realmente No sé como sea Por eso No lo digo Porque no sé exactamente Cual es el nombre Creo que es mecánico Lo que es mecánico Es Una de las valientes Del ingeniero No lo he probado Así que Vamos a jugar Luego por primera Por primera vez Pero antes de nada Pues oye Vamos a A continuar esta partida La verdad es que Como planta No es que La verdad es que Jugar como planta En jardines y inventarios Ya sabéis que No es No es de mis Mis cosas preferidas Pero bueno ¿Qué pasa contigo Al estar? Voy a cambiar El personaje Un poquito Ok Como que voy tercero Tampoco está saliendo Tan mal la partida Vamos a ver Voy a poner un poquito La planta Aquí arriba No Maldita sea ¿Qué narices Ha pasado ahí? Por el lado está Alá Ven para acá muchacho No me atacas ¿Por qué no ataca Por la espalda? No puedo atacar Estoy pulsando Todo el rato El mordisco Y no puedo No puedo Morder por la espalda Estaba Vamos Machacando el gatillo No sé si Se habrá grabado Pero Lo estaba machacando Y no podía ¿Qué cosa más rara? Bueno Vamos a ver La planta carnívora El bólido Ya lo sabéis Vamos a ver si puedo Ahora Bueno Por lo menos veo que funciona Me alegro Ahora bien Por fin Uy vaya Racha ¿Qué estoy haciendo? Racha de 5 Con la planta carnívora Uy no está nada mal Otra bien Racha de 6 Perfecto La mejor racha Que me he hecho Con la planta carnívora Sin duda Vamos a poner Vamos a poner una planta De fuego ¿Qué haces muchacho? Venga va Quitaos Maldita sea Era mío Bueno Pues le revío Y el triciclo ¿Qué hace tío? Ya le he revío yo No te preocupes Ven para acá Racha de 7 Tu mayad Madre mía Me zampo de detrás Cuidado Oye He durado bastante Ostras chaval Primero Que me he puesto Con la planta carnívora Brutal Al reaparecer Voy a seguir jugando Con ella Ha salido muy bien Oh ¿Qué te ha pasado muchacho? Madre mía Que lío Buah Que lío Me han dado una bonificación De defensa Uy Perfecto Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos Que podemos defenderlo Si lo seguimos haciendo Igual de bien Uy Casi Ahí está Solestar Tú eres de los que da problemas Así que fuera A por el científico Genial Te lo campaste Muy bueno Ah Debería haberme metido Bajo tierra Bueno No pasa nada Venga Venga Ahí vamos Se me olvidaba Que tenía El Kinect Puesto Fuera Vale Vale Se han cargado El dron Por lo que Perfecto Voy a poner El pincho hierbas Debería Mejorarlas Por cierto No me las he puesto Las mejoradas Eh, cuidado Toma ya Vamos a eliminarlos A todos Eliminarlos Quitarlos Fuera Fuera Ahí hemos ganado La partida De lujo Voy a desconectar Por cierto El Kinect Porque estoy harto De que salga eso Como veis Es lo que os comento Si es que realmente Mira Llevamos Bueno Mi contador Me pone 13 minutos Todo ya Ha quedado primero Primero a más de todos Perfecto Hemos conseguido La racha de derrotados Perfecto Es lo que os comento ¿Veis? Hemos conseguido Un total de 8405 monedas En una simple partida En 13 minutitos De De juego Si nos vemos aquí Pues mirad Pues hemos conseguido Por menos de un euro Prácticamente No es prácticamente lo mismo Pero unas poquitas menos monedas Echamos otra partida rápida De duelo por equipos Y ya hemos conseguido Lo que nos costaría Un euro Esto simplemente Por si lo quieres tener antes Simple Y llanamente Así que Bueno Dentro de lo que cabe Es una opción Que te dan Bueno Vamos a ver Ahora Tendríamos que ser Zombies Que es Lo que os quería enseñar En este En este vídeo Como hace tiempo Que Llevo una semana Prácticamente sin subir Garden Warfare Por lo que os he comentado Del tiempo Y todo lo que ha sucedido Vamos a hacerse Un poquito Un poquito más largo Ha sido una muy buena partida Con la planta carnívora Curioso Porque no la utilizo Casi nunca Jardines de cementerios Calle principal La verdad es que me gusta Este mapa Aunque El final siempre He ganado muy pocas veces Desde que tengo El juego de lanzamiento Muy 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 poquitas veces Lo he ganado Este mapa Al final Porque Es demasiado difícil Demasiado Demasiado difícil En unos es muy fácil Y en este es demasiado difícil Bueno Vamos a ver El pepino táctico Especigo Eso va a pasar Este mapa Bueno Vamos con el ingeniero Ingeniero Si Mecánico No lo he usado Vamos a verlo Como es Aquí lo tenemos Estéticamente Mola un cacho Ese arma Mola Otra cosa es que sea buena Vamos con él A ver Como dispara esto Wow Arma de aire comprimido Perfecto Ya sabéis Que el ingeniero Se caracteriza por lanzar Aquí hay uno Uy ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno Vamos a ver Cuanto daño Hace Primera partida Aquí chucone Pero bueno Visto Lo visto Perfecto Por cierto Voy a darle a cambiar Personaje Personalizar Habilidades Esto Y esto Me gusta más eso La verdad Porque no se quedan guardadas Bueno No pasa nada Tampoco tardas tanto Uy Que rapidez Vamos a ver cuánto quita 7 puntos de vida Se ha quedado bugueado No tío Otra vez Maldita sea Te vas a cagar Te vas a cagar Bueno Lo bien que he salido De la otra partida Lubla Con el comienzo de esta Hola Muy buenas Vale Vamos a ver Por favor ¿Puedes quitarte de en medio? Gracias A ver 7 puntos de vida Con críticos Claro Más rapidez Muchísima Una mayor cadencia de fuego Voy a ponerme esto Por aquí cerca Pero claro El daño es Vamos Mísero Mísero Porque es mísero Para el daño Que hace un ingeniero Cuidado con ese Frijol Pero si he puesto Pero si justo La he gastado Mira O sea Me zampa Y luego Me zampa Y luego se stunea No tío Se stunea Y no me zampa Las cosas así Por orden Por favor Me da muchísima rabia Cuando pasan esas cosas Más que justo Maldita sea Pero bueno Se puede empezar peor Mecánico No me gustas Madre mía Pero si está lleno De plantas carnívoras En el otro equipo A ver Críticos de 6 6 Tenemos mucha más munición Está claro Pero claro Tenemos 30 balas Una maceta Cuesta un poquito Ya la bastarda No se atreve No se atreve a venir Que te aparezco Tío Pero ya no ¿Por qué? Maldito Quisante de hielo Bueno Que este inicio Es nefasto No puede ser Bueno Me estoy haciendo al personaje Tengo un poquito De 3 Está todo lleno De plantas carnívoras Todo lleno De plantas carnívoras Nos lo van a poner Difícil Creo que voy a ser más efectivo Con el drone Tío No puedo Quita muy poquito Muy poquito Quita No me gusta eso No quita nada Vamos a recuperar un poquito Nuestra posición ¿No? Bien Por lo menos Por lo menos Ya me he llevado eso Ya estoy un poquito contento Voy a conseguir puntos Mejorando estas cositas Que como ingeniero Es lo que toca Más que nada Porque quiero puntos También Que la partida No salga nefasta A ver Ah maldita sea Eso no se hace muchacho Vale Bien Nos vamos haciendo a él Siempre cuando cojo Un personaje nuevo Al principio de la partida Es difícil A mi se me hace Un poco difícil La verdad Vale Cuidado Pero bueno Ya hemos conseguido Un poquito más Perfecto Yo te revivo No te preocupes Así consigo unos puntitos más Que siempre vienen muy bien No me gusta demasiado Bueno voy a aprovechar Bueno yo te protejo Entonces ¿Qué te ha parecido eso? ¿Qué te ha parecido eso? ¿Cómo te piendo? Dios mío Toma de lleno Ahí estamos Perfecto Vamos a mejorarlo Tipo 3 ya Mejora eh Muy buena Muy buena Yo te mejoro Yo te mejoro No te preocupes A ver A quién saco Ostras Oh Maldita sea Ya es mala suerte No revivible No revivible La verdad Me ha zampado Bueno vamos a ver Por lo menos el otro ingeniero Se ha visto que me quería revivir Bueno Hemos subido un poquito Ya la puntuación Un poquito Vale Esa vuelta táctica ha quedado Me ha molado Para capturar Vamos Uy chaval Está reviviendo No Mal hecho Vale 1925 puntos Venga vamos subiendo un poquito Vamos subiendo un poquito Lo que pasa es que Que este arma No viene bien para el ingeniero Sobre todo cuando estás utilizando el taladro Porque el taladro Lo bueno que tiene Es que te vas moviendo en círculos Y haces daño en área Eso es lo buenísimo que tiene Sabes entonces Cuando utilizas esto Es como un poco Es peor ¿Sabes? Bien Jugador derrotado Perfecto Sin problema Por lo menos Estamos consiguiendo la puntuación Estamos viendo el personaje Bueno En la medida de lo que cabe En la medida de lo posible Vaya sete ¿Qué te ha pasado? ¿Cuándo ha puesto ese papapum Este tío? ¿Cuándo lo ha puesto? Bueno Ahí estás Fuera De mi vista Cuidado que puede quedar Alguno por ahí rezado Cuidado Míralos a los petardos Estos tío Eh, ¿por qué no? ¿Le das? Vale, genial Gracias Las plantas carrívoras Vale, resistencia Bien 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 Me lo cargué antes de De que se llevara mi Mi drone Perfecto Lo bueno es que Tiene mucha munición Para el poquito daño que hace Eso es lo bueno que tiene Menos mal Diecisiete de vida Tío Dificilísimo Vamos Ja, que chulas Segunda posición Bien Vamos mejorando la partida ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? Más es venganza esto Ahí está Ahí estamos Toma ya Vamos equipo Maldita sea Tío Me mataron Unas palomitas ¿Qué te he visto? 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 No puedo disparar Maldita sea, tío No Pero recarga de una maldita vez ¿Cómo tarda en recargar este arma, por favor? Tarda muchísimo Fíjate, ¿eh? Fíjate lo que tarda en recargar eso Eso es una barbaridad Demasiado Es excesivo lo que tarda Ostras, cuidado Vamos a ser mío Como está mandado Lo he lanzado encima del tejado Me cago en la leche, tío Papabum destruida Mira, por lo menos Hay que sacarlo bueno Vale Necesito un médico ya Lo pusiese Vale, otra ¿Puedes poner algo para que nos curemos? Por favor Te lo agradecería enormemente Vale, que estaba esto sin arreglar Me di cuenta demasiado tarde Uy, qué chulo Y las Las antorchas que lleva Me he dado cuenta muy tarde de eso Demasiado tarde Vamos allá Que es un ingeniero Fuera de mi vista Fuera de mi vista No me muevas No me muevas del sitio Tío La maldita petaseta Bueno, voy primero de mi equipo No sé, en el fondo A ver Vale, pero más Gracias Vamos ahí como si no hubieran mañana ahí Vamos a entrar Me cae 4 Hay 5 Uy, qué difícil Son 3 nada más Qué rápido va esto Me encanta Ah, qué pena Lo perdimos Bueno, la verdad es que así por encima Decir que el mecánico Lo bueno Me gusta que tenga un arma Que sea en plan metralleta Porque le da una Le da otra jugabilidad al mecánico Pero la verdad es que A mí el mecánico que más me ha gustado Perdón El ingeniero que más me ha gustado De momento Ha sido el paisajista El que menos me ha gustado Es el pintor Por lo lento que dispara Pero el paisajista me parece muy versátil La verdad es que tiene un buen daño Y es básicamente Es muy similar a lo que viene siendo un Un ingeniero normal Normal y corriente Pero en términos generales Sí que me ha gustado El mecánico Falta un poquito Sí, tiene mucha munición La verdad es que puedes hacer mucho daño A pesar de la Mucho daño En global A pesar del poco daño Que hace por cada bala Hace críticos de 6 Y 7 en algunas ocasiones Tiene 30 balas Pero la verdad es que Luego a la hora de utilizar el taladro Si es verdad que es mejor El arma que tiene tradicionalmente Por ejemplo Lanzadora de cemento Es mejor porque hace un pequeño daño en área Entonces Puedes hacer más daño A varios enemigos a la vez Por lo que creo que Una metrallita para un mecánico No es la mejor opción Pero sí es una buena opción Para aquellos que les guste el ingeniero Y quieren tener un arma Que no sea Disparando muy poquito a poco Con una cadencia de fuego muy baja Bueno chicos Espero que os haya gustado Este episodio de plantas contra zumbis Garden Warfare Con información de la salida De Precision 4 La primera partidaza Con la planta carnívora Esta que la hemos perdido Pero bueno Hemos enseñado al mecánico Así que nada Espero que os haya gustado Si ha sido por favor No véis sin machacar Al botón me gusta Justo debajo del vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente vídeo Y en el canal secundario Un saludito Y hasta la próxima Chao